Simultana con Tele13 Radio y todas nuestras plataformas, comenzamos esta edición de Mesa Central con lo prometido la Ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, que ya está acá en el estudio de Mesa Central. ¿Cómo está, Ministra? Aquí, bien. Muchas gracias por la gentileza de estar acá. No, de nada, muchas gracias por la invitación. Veo que no se acostó temprano ayer porque pasó lo de... No, no, absoluto. Vamos a hablar de muchas cosas, pero partamos por lo más reciente, de todo el paraíso y la performance, por decirlo de alguna manera, de este grupo artístico, Las Indetectables. Yo sé que usted puso un Twitter, pero me gustaría saber más su opinión respecto de lo que pasó anoche en Valparaíso. Sí, como está diciendo, la performance, yo creo que ni siquiera da para performance. Es un hecho totalmente repudiable, condenable, inaceptable, escandaloso, es ofensivo además, no solamente para nuestro símbolo patrio como es la bandera, sino que para los niños y niñas y adolescentes. Habían familias presentes. Entonces, los espacios públicos son de todo y en los espacios públicos también hay niños y niñas y hay que protegerlo, hay que resguardarlo. No podemos permitir que este tipo de manifestaciones o de actos se den en el espacio público donde se pueda atentar contra nuestra niñez. Así que ahí tenemos un mandato más especial desde la subsecretaría. Sabemos que tenemos una institucionalidad también para la defensa de los niños, donde está la defensora de la niñez, que también ha comprometido, ella ha anunciado acciones legales, pero desde la subsecretaría de la niñez, que es la que corresponde al gobierno, también hemos dispuesto a aquello. Nos parece que no podemos quedarnos de brazos cruzados frente a este tipo de situaciones. La subsecretaría de la niñez denunció ante el Ministerio Público por la vulneración de los derechos de los niños, por la vulneración a la niñez en este caso. Sí, hay dos artículos, que es el 373 y el 495 al menos, que es lo que pudo estudiar durante estas horas la subsecretaría, por cierto, que vamos a poner a disposición, y ya los pusimos ante el Ministerio Público estos antecedentes. ¿Y el eventual delito de ultraje a la bandera que está previsto en la Ley de Seguridad del Estado? Bueno, su parte de las evaluaciones que hay que hacer, al menos quisimos primero actuar... ¿Podría poner también ese delito? Quisimos primero actuar respecto a los derechos de los niños y niñas, y también respecto a la ofensa, a la moral, a la familia, al orden de las familias, que es todo lo que está en el 373 y todo lo que ofenda, cierto, al país, respecto a lo que está establecido ahí. Sí, pero particularmente con el foco en la niñez, y vamos a seguir evaluando otro tipo de medidas, pero creemos que había que tomar una acción rápida en este sentido. O sea, ¿no descarta que también sea una querella por ultraje o símbolo pare con la bandera? Vamos a estar evaluando, obviamente, siempre actuamos con responsabilidad en estas cosas, de acuerdo a la gravedad de los hechos y como gobierno, entendiendo que además hay otro tipo de acciones. De hecho, el comando de la PRO, el comando oficial, está tomando medidas también, y ha sido otra institución. Sí, también es un rechazo bien rotundo. Sí, eso lo valoramos. Es raro, porque la animadora del evento, usted dijo que no da ni para performance, como yo lo califique, pero la animadora del evento dice después de que pasa esto, que esto es una polémica, que para esto están estas cosas, y que hay gente que no entiende el lenguaje metafórico. No, yo creo que todo tiene un límite. Es que el espacio público es de todos, y por eso tenemos que resguardarlo, y el resguardo significa respetar a todos y todas quienes habitan el espacio público. Y creo que eso no respetó a todos los que están, además no solamente a los niños, yo creo que también a la gente que estuvo en el acto, familias completas. Sí, uno puede ser adulto y ofenderse también, digamos. O sea, partiendo, yo no pude ni terminar de verlo, me sentí ofendida. Oiga, ¿vamos a esta semana? Sí. No hay días ni semanas fáciles, pero esta semana partió también para el gobierno, ¿no? No encuentraste, porque el lunes ingresan las indicaciones para el proyecto 40 horas al Senado, el martes, lo presentan, y presentan en un contexto, que la ministra Jara, que es su compañera de partido, además, se lleva todos los aplausos porque aparentemente consigue un acuerdo, hay algunas dudas respecto al final si el acuerdo está o no, pero se presenta una cuestión súper transversal en un mundo, que usted sabe, que nos tapa cosas muy transversales. Entonces, parecía un éxito que el gobierno iba a aprovechar, digamos. Sí, bueno, nosotros lo dijimos al comienzo, vamos a hacer un gobierno marcado por el diálogo social, y es lo que hicimos con la reforma tributaria, en primer lugar, liderada por el ministro Marcel, que se convocó a un diálogo amplio, cuestión que nunca jamás se había hecho en la historia de nuestro país para conversar sobre temas tributarios. Se ha hecho con la reforma previsional, también liderada por la ministra Jara, y también lo dijimos con las 40 horas y así se hizo. Este proyecto se presentó en el 2017, si lo hubiéramos aprobado en ese entonces ya estaría vigente las 40 horas, pero estamos ahora, como siendo gobierno, tenemos más posibilidades también de encauzar de mejor manera esta propuesta de reducción de la jornada laboral de las 40 horas. Me acuerdo, cuando estuvo aquí con la diputada Canela, ¿se acuerdan que estuvieron juntas? Exactamente. Defendiendo el proyecto. Claro, porque cuando nosotros lo presentamos y lo empujamos fue como parlamentarios, y ahí tenemos ciertas limitaciones para gestionar y anexar otros elementos que pudieran fortalecer el proyecto. Hoy día se hizo, liderado por la ministra Jara, en un diálogo amplio con... O sea, fue inédito que estuvieran algunos que incluso en un momento eran un poco más críticos. Hoy día están sobre la mesa conversando sobre esto. Entonces teníamos a grandes empresarios, los gremios empresariales, también las pymes, los, por cierto, los trabajadores y trabajadoras, y que todos hicieron sus observaciones para robustecer y fortalecer este proyecto, cosa que la reactivación de esta iniciativa legal en el Senado venga fortalecida con los elementos de corresponsabilidad, de adaptación a otro tipo de jornada. Recordemos que nosotros logramos presentar esto en un inicio, solo la jornada ordinaria, y hubo algunas indicaciones que se metieron con otro tipo de jornada especial, extraordinaria, pero no quedaron muy definidos, y ahora queda muy claro cómo se adapta a todas las otras jornadas del Código del Trabajo. Eso implica, ministra, que se termina el pedido de indicaciones o todavía hay espacio para más acuerdos, porque hay algunos, por ejemplo, algunos gremios empresariales, los más grandes, pero también los más medianos y pequeños, que están preocupados por el tema de la flexibilidad, que dicen que se necesita algo de flexibilidad para poder hacer jornadas de 40 horas sin dañar el debido resguardo al crecimiento. Bueno, hay una adaptación, y eso implica una flexibilidad. Primero, la gradualidad, estamos hablando de 5 años, igual como lo proponíamos nosotros, con la diferencia que no hay, valga la redundancia, de diferencia entre grandes y pequeñas empresas. Entonces, el 2023 reduciría un año, el 2025 otros dos, y al 2027 los otros dos restantes. Entonces, eso ya permite una flexibilidad y una adaptación, además que a través del CENSE se va a acompañar específicamente a las pymes, porque en general los recursos del CENSE van a las grandes, y hay un compromiso de direccionar el acompañamiento y las capacitaciones a las pymes para que puedan reorganizar su trabajo de mejor manera y para ser más productivos y adaptarse adecuadamente. Y por cierto, obviamente, los tipos de jornada, porque esto nos aplica como una hora menos en todos los tipos de jornada. O sea, tenemos las jornadas especiales, cierto que son las que se organizan por mes, o las jornadas excepcionales, que son también las que administran, por ejemplo, los sistemas de turno. Entonces, ahí hay una flexibilidad y una adaptación ya. Este proyecto tiene urgencia suma y va a empezar la tramitación esta semana, si no mal recuerdo, el miércoles. Esta semana vuelve el Congreso. La Comisión de Trabajo va a estar en tabla. Y por cierto, que va a haber discusión con la urgencia que estableció el gobierno, pero con discusión. Ahora, es choroso esto porque los gremios empresariales se movieron, aceptaron una cosa que el 2000, ustedes se acuerdan cómo era esta discusión del 2018. Pero la resistencia fue más sobre todo, más que nada, del gobierno. Del gobierno, sí. Sí, me acuerdo al ministro Moncker que puso un proyecto para leer. Con la frase más polémica. Bueno, en fin, ya. Pero se movieron. Sí. Pero también ustedes se movieron, porque antes uno decía flexibilidad y los sindicatos se subían a regalar las lámparas, y la izquierda también, o sea, y ahora me parece que hay también el entendimiento de que eso es necesario. Es que yo creo que hay un mandato y un resguardo de derecho laboral que es sumamente claro en el proyecto. Y en eso yo creo que se cierran todas las dudas posibles para los trabajadores y sindicatos. De modo que no haya abuso. Que no haya abuso. Y lo que pasa es que nosotros no teníamos la posibilidad, como lo tenemos ahora siendo gobierno, de robustecer la propuesta como hoy día se está haciendo. Entonces, todo lo que es adaptación y flexibilidad que se propone, está bien resguardado y bien pensado. Y fue conversado con tanto personas del mundo del trabajo, sindicatos, del mundo público además, porque ojo que también hay compromiso. Esto es modificación de un cuerpo legal, que es el Código del Trabajo. Pero hay otros estatutos y cuerpos legales para abordar el resto del mundo laboral. Los empleados públicos, los profesores. Salud, profesores, empleados públicos. Entonces, para eso ya está comprometido en que en la mesa el sector público se pueda avanzar para que esta propuesta de reducción de jornada laboral hacia los cinco años también se pueda cumplir en los otros estatutos laborales. Ya. Yo decía que era una buena semana, lunes y martes bien. Hace una buena semana y además con el proyecto de pago efectivo de pensión de alimento. Que esperamos pronto la promulgación. ¿Y eso fue la semana pasada? Sí, se tiene que promulgar ahora. Claro, pero vamos a promulgarlo para que estreme de chance. Lunes y martes bien. El miércoles detienen a Héctor Yaitul y también parecía una buena cosa para el gobierno y independientemente que se trata de instituciones del Estado que ejecutan una política pública, pero los gobiernos se benefician o se desfavorecen dependiendo de los aciertos o errores de esas mismas instituciones del Estado y parecía una buena cosa y el gobierno como que se vio medio dubitativo porque se demoró un rato, se demoró como tres horas la ministra del Interior en salir a hablar. ¿Le faltó repertorio al gobierno para reaccionar frente a la Vaya Yaitul? ¿Qué han sorprendido? No, en lo absoluto. Nosotros esperamos que con las distintas acciones, tanto las que se vienen presentando hace años, que dijimos que ya habían querellas, denuncias en manos del Ministerio Público y junto con la ampliación de querellas que nosotros presentamos respecto a las últimas declaraciones de Héctor Yaitul donde se adjudica hecho constitutivo de delito, ya era predecible que el Ministerio Público pudiera actuar frente a este acumulado de denuncias y querellas. Y claro, nosotros siempre cuando salimos públicamente preparamos las declaraciones y las vocerías y eso requiere su tiempo. Pero eso se demoraron. Pero efectivamente sí, pero obvio, es que eso pasa en general. Pero nosotros, fue además parte de las diligencias que hicimos en la audiencia pública que se desarrolló el proceso de formalización, las medidas cautelares que solicitamos, por ejemplo, respecto a la prisión preventiva, dado la gravedad, ¿cierto?, de las declaraciones y los hechos que ya se han ido evidenciando a lo largo de este último tiempo. Sí, hablemos de eso, pero en un segundo más. Después empezaron a aparecer las filtraciones, ya vamos a hablar de la Ministra Vega, pero hay una filtración que aparece al día siguiente, me parece que el viernes o el sábado, ya estoy medio perdido, el viernes, de Yaitul, donde hay una conversación que él tiene donde habla sobre el presidente. Es justo los alrededores de la segunda vuelta y lo trata de vendido, que se va a vender, dice que se cree el Che Guevara, que es un socialdemócrata, que va a ser genuflexo, por decirlo elegantemente, porque ocupa otros términos más informales, más groseros, va a ser genuflexo con los grupos económicos y que en el contexto del gobierno de Boric lo van a matar a Yaitul, eso es lo que dice de sí mismo. ¿Qué piensa de esa filtración y de esos conceptos de Yaitul con el presidente? Mira, yo creo que hay importante despejar una cosa primero, que la prensa tiene el derecho a que estas cosas puedan, si es que llegan a manos y tienen fuentes, poder publicarlas y creo que eso no es tan duda, me gustaría dejarlo claro, porque a veces se cuestiona la labor de la prensa y yo creo que se confunde. Otra cosa es cuando se producen filtraciones de antecentes que tienen cierto resguardo por parte de las entidades o personas involucradas en el procedimiento. Sí, hay personas que están obligadas a guardar secretos. Claro, porque eso está obviamente en un marco legal y tiene un propósito para no entorpecer justamente las investigaciones y lo dijo el mismo fiscal Acargo, que eso le altera un poquito el procedimiento y por eso a veces terminan siendo complicadas las filtraciones, porque en contextos electorales como que tienden a presionar por un lado u otro una investigación en un tono más bien político. Claro, no es lo mismo que se filtraba en dos meses más, digamos. Claro, pero más allá de eso yo creo que bueno, es parte de las diligencias investigativas. Pero en particular eso es lo que dice el presidente. Entra una opinión política, creo que no va al caso, no va al caso. Son opiniones que tiene él. Lo importante para nosotros es el resguardo del Estado de Derecho y tiene que ver con cuando se cometen delitos estos tienen que ser perseguidos. No es su opinión, sea cual sea, Véctor Yaitul, sobre el presidente de la República. Eso no es lo relevante para nosotros. Tiene que ver con las acciones, tiene que ver con los delitos que es adjudicado, ¿cierto? Y eso tiene que investigarse, porque nosotros somos gobierno y tenemos que resguardar el funcionamiento de las instituciones y cuando estamos en presencia de delitos y tenemos el mandato, ¿cierto? De resguardar el orden, la seguridad. Hay personas que piden esto también, no solo por el Estado de Derecho, sino porque necesitamos darle tranquilidad a la ciudadanía, que sepan que como Estado podemos llegar a entregar agua potable rural, abrir camino, a llegar con vivienda, con salud, educación. Entonces cuando nos vemos impedidos en llegar esos servicios, ¿por qué? Porque tanto empresas como distintos actores no quieren llegar por miedo, no se atreven. Entonces nos están impidiendo también combatir la pobreza y la desigualdad en ciertos sectores. Ya, lo que pasa, Ministra, es que por otra parte, atendido esos conceptos que Yaitul parece haber tenido desde antes de que comenzara el gobierno respecto al propio presidente, igual resulta medio contradictorio que el abogado del Ministerio del Interior lo haya tratado como de que uno puede tener empatía por su causa y que en realidad no es más que un guerrero, es un líder. Usted dijo el otro día que nada, que lo acaba de decir, de hecho, que él estaba mandatado para pedir la presión preventiva, pero él dijo, el abogado, o sea, bien, dijo, estoy en la difícil posición de unirme a la petición de la Fiscalía de presión preventiva, porque el derecho a la libertad es un derecho muy fundamental para las personas. No sé si estaba cumpliendo con demasiados incos, con demasiadas ganas con el encargo del Ministerio del Interior, digamos. Bueno, cada abogado diseña su estrategia en función de los objetivos que quiere lograr y los objetivos que él no solamente quiere lograr y quería lograr, sino que fue mandatado es solicitar la presión preventiva. Por eso la diferenciación entre un líder y lo que es un mero soldado guerrero. El liderazgo girena influencia. Entonces la construcción de la estrategia, mira, no va al caso de entrar en detalle de eso, porque una cosa es un discurso político y otra cosa es una estrategia legal, y en eso el abogado cumplió el objetivo que fue mandatado. Entonces, ojo con esto, porque pienso que se tienden a intervenciar. Sacan un extracto de una cuña y algunos dicen que dijo como que una valoración. La diferenciación entre el líder versus una persona que está mandatada, soldado, guerrero. Eso es como la construcción retórica que hace. Sí, tiene sentido. Y eso, por eso, la solicitud de una presión preventiva. No, claro. Pero es que él como que la está pidiéndome obligado. Me veo en la difícil posición de concurrir a la petición del Ministerio de Seguridad. Pues, mira, yo creo que es legítimo tener opiniones distintas respecto como a las apreciaciones en tono a su discurso y su intervención. Pero lo importante es que en el marco de la estrategia que usó el abogado en relato era para conseguir lo que fue solicitado, que fue la prisión preventiva. Y lo consiguió. Y el efecto lo consiguió. Y el Ministerio Público también, digamos. Y, obviamente, el Ministerio Público, por cierto, ha hecho también un buen trabajo. A propósito de otra cosa que dijo usted el viernes, es el Ministerio Público el que representa a la sociedad, digamos. Ese es el ordenamiento. Y el abogado del Ministerio del Interior logró regresar después de haber sido eliminado de la causa Huracán, precisamente representando a las víctimas, que en este caso son Héctor de Aitul y otras personas que fueron encarceladas cuando Carabineros los inventó pruebas. Es un escándalo. En ese sentido, se ha advertido que este mismo abogado está representando a Aitul en una cosa y está acusándolo en otra, digamos. Porque él no está representando a la sociedad como abogado del Ministerio del Interior. Él está representando a las víctimas de ese caso. No, pero a ver, es que es como la sociedad chilena afectada por un hecho que es de público conocimiento de su gravedad por falsificación de instrumento público. Y, efectivamente, ingresó bajo esa razón a la causa, como querellante. Y decir que el abogado defiende, es un defensor de Héctor de Aitul, es una falsedad absoluta. Y es mentir y tergiversar la realidad. O sea, decir que es el abogado de Aitul, sí. El señor Héctor de Aitul tiene su defensa jurídica y tiene su propia representación legal. Sin duda. Entonces, es que, ojo, porque hay malintenciones en declarar eso. O sea, se está tratando de decir que el abogado querellante, en este caso, de la última audiencia de formalización, representando al Ministerio Público, es a la vez defensor de Héctor de Aitul. Entonces, evidentemente, no podemos mezclar peras con manzana en esta situación. Yo pediría como responsabilidad. Estoy de acuerdo. Y puede ser mala intención decir una cosa que es falsa, como que es el abogado de Aitul. Porque no lo es. No lo es. Pero indirectamente lo es. No lo es. Porque representa a las víctimas. No lo es. Pero, ¿qué sentido tiene que el Ministerio Interior representa a la sociedad? Bueno, entonces, es como decir que el Ministerio Público representa también Héctor Aitul porque representa a las víctimas. No, porque el Ministerio Público representa a la sociedad. Porque la sociedad es la que fue dañada con el fraude de Carabineros. Sí, y también en parte la sociedad ha sido dañada. En las diligencias que ha hecho el abogado, también representa víctimas que han sido dañadas a la sociedad chilena por un caso que es escandaloso, vergonzoso. Porque nosotros tenemos que resguardar el Estado de Derecho. Y los abogados, en este caso, que han estado involucrados, no los de la defensa, Héctor Aitul, sino que todos los que están cuestionando, obviamente, el procedimiento, están por resguardar un Estado de Derecho que se vio vulnerado por una diligencia investigativa que rompió los límites, ¿cierto? O sea, de manera escandalosa. Escandalosa. Entonces, yo creo que esa es la importancia y ese es el objetivo del abogado es despejar también esas dudas respecto a algo que afectó, por cierto, también a la sociedad chilena. Ministra, bueno, veníamos analizando la semana y después viene, se conoce la otra llamada, que es la llamada de una asesora de la ministra Janet Vega a Aitul. En resumen, si usted me lo pudiera explicar en dos frases, ¿por qué se va la ministra Vega? Porque este tipo de intentos de gestión no son, no se llevan a cabo de mutuo propio. O sea, la ministra no fue ni instruida ni informó de aquello. Entonces, más allá del principio de buena fe, que no me cabe duda que lo tuvo la ministra. Claro, no lo hizo para perjudicar al gobierno. Claro, no lo hizo para perjudicar al gobierno porque hay un principio general que nosotros establecimos, que es el diálogo con todos los que quieran dialogar y estén disponibles, obviamente, alcanzar la paz. Pero este tipo de gestiones no se dan de esa forma y no fue ni instruido, como decía, ni informado a su debido tiempo ni hasta últimas instancias. O sea, se mandó sola en ese día. Y eso ya lo entendió perfectamente y por eso asumió su responsabilidad política, porque comprendió que era un error haber hecho aquello y presentó su renuncia, lo cual, evidentemente, fue aceptada. Ahora, nosotros estamos estableciendo un principio... Pregunta, pero nuestro principio es general y es un principio básico, que además no solamente nosotros lo hemos hecho como gobierno, sino como gobierno anteriores, que es establecer puentes de diálogo con todos y todas quienes quieran, a través del diálogo, alcanzar el camino de la paz. Y eso es necesario para, además, resolver conflictos que son sumamente complejos, y no solamente en Chile, sino que en el resto del mundo cuando se ven enfrentados a este tipo de situaciones. Pero nuestro diseño en el marco del Plan Buen Vivir ha sido conversar con comunidades pacíficas, ciertas comunidades que quieren llegar a este camino, ¿cierto? Y, por cierto, además con el acompañamiento de organismos internacionales que entienden de las complejidades de estos procedimientos. Pero esto, lo que hizo la ministra, fue algo totalmente fuera de instrucciones y de conocimiento... Porque la CAMP está reivindicando la violencia. Es que además, por cierto, lo que pasa es que en algún momento el gobierno... La CAMP demostró... Sí, en un momento... El gobierno tuvo esa violencia, digamos. No, no, violencia. Lo que pasa es que nosotros hicimos llamados abiertos. O sea, la ministra Ciccia en diciembre, antes de asumir, le preguntaron, dijo, Sí, en la CAMP también. Exactamente. Y la CAMP ya estaba en la reivindicación armada, digamos. Claro, pero nosotros como entramos en un gobierno esperábamos que a propósito de nuestra estrategia nueva, ¿cierto? Y de nuestro plan hubiera una reflexión y hubiera una disposición distinta. Es decir, ok, nosotros tomamos un camino antes, pero ahora consideramos que hay que cambiar, ¿cierto? Todo el camino para poder alcanzar una solución. Pero no tuvimos esa respuesta. Ya, yo no podría decir que el 15 de marzo, en Temacuicú, y quedó clarito que no había esa disposición. No tuvimos esa respuesta, que fue el primer día. Pero valía la pena hacer un llamamiento público. Lo hicimos. Sin embargo, no tuvimos una respuesta favorable en ese sentido. Y lamentablemente, el señor Héctor Yaitul insistió en el camino de la violencia, donde lo más grave, a nuestro modo de ver, es que termina adjudicándose hechos constitutivos de delitos. O sea, y ahí, frente a esa situación, nosotros también tenemos que actuar. Cuando dice que roban madera para financiar los fierros y los tiros. Oiga, en el PPD dicen que hay trato diferenciado porque la ministra no es de prueba de dignidad y como no es de prueba de dignidad, le echaron a la primera. No, nosotros tenemos un gobierno de dos coaliciones. Todos nuestros partidos son importantes, todos los partidos oficialistas. ¿Y no hay unos más iguales que otros? No, en absoluto. Tenemos dos coaliciones que son básicamente quienes sostienen este proyecto de transformación, que sostiene nuestro programa, que lo compartimos con todos, desde el PPD, el Partido Socialista, el Partido Radical, Revolución Democrática, Convergencia Común, el Partido Comunista, Frente Regionalista, Abre Social y todos los que pertenecen a estos conglomerados. Y esto no tiene que ver con militancia, porque, de verdad, poner un poquito más a la altura de, mira, la decisión que toma la ministra Vega no tiene que ver con yo porque soy militante PPD o aceptar su renuncia y decir, ah, porque tú eres militante. No, tiene que ver con que hay cosas que no se transgreden en un gobierno y cuando se transgreden sobre estos tipos, además de hechos que son sumamente delicados, se asumen las responsabilidades políticas. O sea, si un ministro de aprobado y dignidad hubiera hecho lo mismo, se hubiera ido a la casa. Exactamente. Son reglas generales. Y la oposición se ha estado especulando respecto a una acusación constitucional contra la ministra Vega, hay plazos de tres meses para eso, y eventualmente contra la ministra Marcela Ríos también de Justicia, precisamente por todos estos hechos. Entonces, ¿qué piensa? Bueno, hay un principio básico, es que todos los parlamentarios tienen facultades fiscalizadoras que pueden usar si lo estiman conveniente. Si lo sabrá usted, digamos, que la ejerció, digamos. Sobre graves violaciones a los derechos humanos. Yo no digo nada, yo no lo digo que la ejerció. No, sí, por cierto, la hemos usado cuando hemos creído, hemos considerado que ameritaba usarla. Por lo tanto, eso es un punto, ¿cierto? Y tienen legitimidad y facultad para hacerlo. Sin embargo, la evaluación política nuestra es distinta. Primero, consideramos que no hay mérito. Segundo, creemos que hay una utilización política sistemática de la oposición en utilizar los requerimientos en la Contraloría, en llevar a Fiscalía, en la amenaza a acusaciones constitucionales, en las interpelaciones que son sistemáticas y que ya han arrojado algunos resultados, por ejemplo, conmigo. O sea, me presentaron, y probablemente seguirán presentando muchos requerimientos, ¿cierto?, la Contraloría y la Contraloría... Y les fue bien con la Contraloría. Y acusando, pero es que, ojo, porque hicieron toda una parafernalia, acusando intervencionismo de mi parte, que estaba interviniendo en el proceso electoral, que esto era gravísimo, etcétera, etcétera. Y hoy día la Contraloría dice que no hay ningún tipo de irregularidad en todas las acusaciones que se me hicieron y la oposición ha guardado silencio. Un silencio sepulcral. O sea, no han dicho ni siquiera una valoración... Es que en eso les fue mal, digamos. Pero es que, pero si uno en política tiene que saber decir cuando se equivoca, tiene que ser un poco más noble, ¿cierto? O sea, nosotros hemos asumido equivocaciones, asumido errores, hemos valorado lo que hay que valorar, pero la oposición está, o una parte de la oposición, está empeñada en utilizar todo evento políticamente para golpear al gobierno y después, cuando, es evidente que se equivocan, no asumen su responsabilidad y ni siquiera valoran el trabajo, en este caso, de nuestro ministerio que ha actuado con total probidad, transparencia y responsabilidad. Le fue bien con la Contraloría. Ahora, veo que hay una investigación, usted sabe que hay una investigación contra la ministra subrogante, la subsecretaria Paula Poblete, ahora ministra... En el mismo tono, en el mismo parlamentario, que requirieron mi requerimiento en Contraloría. Porque está este video donde ella aparece diciendo en una cosa que era de información para el voto, ella aparece diciendo las muchas bondades del texto constitucional, los beneficios del texto, dice que es vanguardista, que es un texto excepcional. ¿La ministra va a seguir en la subrogancia a pesar de esta investigación que abre la Contraloría? La ministra sigue en la subrogancia y como hemos dicho, y me tocó a mí también señalarlo, cada vez que hay investigación de Contraloría, a solicitud de las mismas personas que hicieron los requerimientos en mi contra, vamos a colaborar con la Contraloría y toda la disposición. Porque nos parece importante el rol que juega Contraloría, sobre todo porque cuando hace su trabajo se pueden disipar dudas. O sea, estableciendo que efectivamente hay responsabilidades, aclarando que no las hay porque no hay irregularidades. Y en eso, nuestra total disposición. ¿Los adjetivos que usa en ese entonces subsecretaria, qué le parecen? Yo entiendo el contexto que le hagan comparación con otros procesos internacionales, porque nuestro proceso es distinto a otros procesos que han vivido otros países para cambiar la Constitución. Pero eso lo tendrá que determinar la Contraloría y la tranquilidad. Porque la Constitución es de vanguardia y igual es un adjetivo positivo, digamos. O sea, hemos hecho un proceso... Que es excepcional. Es que hemos tenido un proceso que ha sido inédito y bien valorado, porque por primera vez... No está hablando del proceso, está hablando del texto, del texto que está especificándose, digamos. Es que me obliga a tener que referirme esto, pero nosotros tenemos hoy día no solo un proceso que como ningún otro ha contado con paridad, con una participación de independientes, de las primeras naciones, sino que también ha establecido temas que en otros momentos no eran relevantes. Por ejemplo, cuestiones sobre cambio climático, derechos de la naturaleza, animal. Entonces, Maya de decir si me gusta cómo quedó o no quedó, para no entrar en esa discusión, es que se instalan temas que son de vanguardia porque antes nunca los habíamos tenido. Entonces, efectivamente, Maya, de lo que uno podría decir, si quedó bien redactado, si te gustó cómo quedó la propuesta o no, que eso es parte de la deliberación ciudadana que se va a manifestar en la pro-rechazo el 4 de septiembre, uno no puede negar que hay temas instalados ahí que antes no habían estado. Otra cosa es describirlo con entusiasmo, digamos, con entusiasmo positivo. Bueno, la Contraloría tendrá que señalar si es que hay un problema de entusiasmo o no. Lo que pasa es que en rigor, claro, porque esa campaña se está haciendo con fondos públicos que son de todos los chilenos. Ese es el punto. Así es. Y por eso es tan importante que la Contraloría cuente con la mayor colaboración por parte del gobierno, como lo contó en el caso de la investigación que se hizo respecto al Ministerio Secretaria General de Gobierno, también con la Subsecretaría del Ministerio de Desarrollo Social que ya ha declarado su disposición a colaborar porque además es el mandato que hemos hecho desde el Presidente de la República hacia abajo, a todos nuestros funcionarios. Siempre colaboración. Una última cosa sobre las filtraciones. Hay varios dirigentes y parlamentarios de Aprodignidad que dicen que se trata de una operación política de la policía. El gobierno apoya la filtración de los diálogos de Aya y Tull. ¿El gobierno apoya esa hipótesis? Nosotros no sostendríamos aquello. Las policías y el Ministerio Público tienen una función que cumplir. El mismo fiscal a cargo señaló que por parte de esa institución no había ni ánimo ni acciones respecto a una filtración y que se daban en contexto cuando se entregan las carpetas investigativas a las distintas partes intervinientes. Sí, pues, se repete. Probablemente, bueno, no nos corresponde a nosotros determinar eso. Ya, efectivamente, hubo una filtración, salió a los públicos un antecedente que el mismo fiscal ha dicho que probablemente no es relevante para la investigación y que evidentemente se ha utilizado políticamente. Eso es innegable, pero nosotros no nos corresponde determinar aquello y no vemos por parte de nuestras instituciones esa disposición. Y una última duda sobre esto. El abogado defensor de Yaitul, Rodrigo Román, dijo ayer que a él lo habían llamado del gobierno durante este periodo para establecer contacto y nexo. ¿A qué se puede haber referido? Mira, aquí entra una cuestión de polémica en torno a declaraciones. Nosotros podemos reiterar y asegurar y así lo ha dicho el presidente, me ha tocado decirlo a mí y total y absolutamente que no ha sido ni instruido ni tengamos ningún tipo de conocimiento de ninguna gestión. Nosotros no hemos instruido porque además hicimos un llamado que es público que no tuvo buena respuesta ya como prácticamente a semanas y que por lo tanto nuestro camino y todas nuestras conversaciones ha sido con comunidades pacíficas que han entendido la importancia de encontrar una solución permanente a este conflicto histórico. Y eso ha sido en el marco de nuestra estrategia de Plan Buen Vivir. Entonces, la verdad es que no nos corresponde hacernos cargo de las declaraciones del abogado defensor. Lo que nosotros sí podemos señalar y de lo cual no hacemos cargo es que no había ningún tipo de instrucción por parte del gobierno a hacer ese tipo de diligencia o gestiones. O sea, si alguien lo hizo se estaba mandando solo. Oiga, hablemos política un poco porque en una semana más vamos a contar los votos. ¿Qué se juega el gobierno el próximo domingo? Yo creo que el gobierno se juega lo que se juega el país, que es una decisión determinante para el presente y el futuro y lo que nos más nos interesa es que esa deliberación democrática que esperemos que cuente con una amplia participación. Ojalá todos vayan a votar, no solo porque es una obligación hacerlo, sino porque es una responsabilidad histórica el hacerlo. Es que el proceso se dé de manera tranquila, de manera transparente, con todas las facilidades y facultades para que la gente pueda ejercer su obligación y su derecho a sufragar. Entonces, no estamos jugando en que el proceso sea participativo, sea amplio, sea tranquilo, sea con respeto, porque estamos en un momento de mucha tensión y esperamos que evidentemente la gente pueda también, junto con el gobierno y así nos hemos encargado otra vez nuestro ministerio, cuidar este proceso que es sumamente valioso e importante porque en verdad nunca lo habíamos tenido, nunca habíamos tenido esta posibilidad. Entonces, este momento de poder definir si nos gusta o no nos gusta una propuesta de nueva constitución es un proceso que debemos cuidar, todos y todas. Eso es la dimensión de los efectos como sociales, pero en los efectos políticos ¿qué se juega el gobierno? En los efectos políticos, bueno, son dos, de ganar el apruebo, nosotros todo, el desafío de la implementación, evidentemente podemos... ¿Sería un respaldo al gobierno el apruebo? No, yo no lo pondría en ese sentido, la verdad es que nosotros estamos jugados como gobierno en un proceso de cambios, de transformación, nuestro programa así lo dice y vamos a seguir con ese proceso de cambio y transformación. No, nosotros probablemente lo que ha pasado siempre es que hay requerimiento ante el Tribunal Constitucional, hemos tenido por parte de la oposición, no vemos que hay un ánimo de desistir de ese camino, de llevar reformas aprobadas al Tribunal Constitucional, pero nuestro programa de gobierno va a seguir avanzando y lo vamos a seguir empujando porque ya lo hemos estado empujando con la reforma tributaria, la reforma previsional, las 40 horas, la reforma de salud, el sistema de cuidado y por lo tanto nuestro programa va a seguir en su camino porque nuestro mandato, en nuestro compromiso, en nuestro deber y en nuestra convicción. ¿Y si gana el rechazo, Ministra? Si gana el rechazo, el camino, bueno, es de continuar también con el proceso de cambio porque nosotros somos un gobierno transformador. O sea, digo, el gobierno independientemente si hay o no intervención electoral más o menos y si lo que diga la contraria del gobierno se juzgó, digamos. Nosotros defendemos el principio democrático y nosotros defendemos la democracia y por lo tanto defendemos lo que delibere nuestro pueblo. No puede ser una derrota para el gobierno lo que por mayoría se determina en un país. A pesar de que la opinión de la mayoría sea contraria a la del gobierno. Es que la opinión a ver, nosotros hay distintas evaluaciones respecto al texto pero si la gran mayoría decide que no es este texto sino que quiere iniciar otro proceso constitucional para una nueva propuesta con todo lo que eso implica bueno, esa es una decisión democrática que va a ser mayoritaria de ganar y eso es lo que se respeta y nuestro gobierno como gobierno para nosotros como gobierno es importante lo que definan las mayorías porque es un principio democrático y no puede ser nunca una derrota la deliberación democrática. Y eso ministra no incide en el rumbo del gobierno el periodista Rienzi Franco en el Mercurio entrevista al presidente de la Cámara hoy día Raúl Soto en el Mercurio y dice que si gana el rechazo el eje se moverá hacia la moderación hacia la centro izquierda yo no veo al gobierno con el eje exclusivamente en la izquierda después del plebiscito veo más bien al gobierno transformándose en una especie de centro izquierda o sea habla de efectos políticos si es que gana el rechazo. Yo no me adelantaría ese tipo de conclusiones la verdad creo que aprovechar el resultado del plebiscito para hacer configuraciones de posicionamiento político en el gobierno distintas como casi impuestas previamente es un poco osado de mi punto de vista nosotros nosotros tenemos tenemos un programa que fue aprobado mayoritariamente porque recoge temas que son históricamente pendientes las pensiones dignas la salud digna el derecho a la educación terminar con los abusos la protección del medio ambiente los derechos laborales o sea no necesariamente va a cambiar la correlación de fuerzas en el interior del gobierno pretender que el eje programático y por lo tanto también la correlación de fuerzas del gobierno tiene que cambiar producto de esto yo creo que es un poco osado plantearlo de ese punto de vista sacar esas conclusiones más antes por cierto el plebiscito marca siempre un antes después como lo decía creo que la presidenta del PPD el otro día en una entrevista que tiene tiempo cierto marca un primero y un segundo tiempo y el gobierno como lo ha dicho el presidente siempre se está evaluando el presidente tiene que evaluar todo para ver cómo mejoramos y fortalecemos nuestras capacidades pero si hay algo que no está en cuestión es que tenemos un mandato que cumplir en torno a transformaciones profundas y graduales para nuestro país y evidentemente es una decisión del presidente pero todo el mundo habla de que va a haber un cambio de gabinete después del plebiscito bueno es una decisión del presidente y por cierto que él tiene y él tiene que bueno lo de la ministra se tiene que ver con un hecho muy específico pero la evaluación completa del gabinete es algo que el presidente tiene que llevar a cabo en el marco de lo que pueda suceder después de también el plebiscito y no lo ha discutido con usted no le ha preguntado esas cosas no me corresponde a mi señalarla no me va a contar no en comerciales en comerciales no tampoco ya ok ministra muchísimas gracias por la gentileza muchas gracias a ti la ministra secretaria general de gobierno Camila Vallejo hasta mañana